He aquí la reacción de Cañita Labrianda Móvil. Me encantó. Quiero que sepas que yo voy amaneciendo, o sea, yo voy buenos días chicos a las 4 de la tarde. O sea, así de fuerte estuvo el asunto anoche o qué? Sí estuvo bien, ¿no? ¿Sí? Es que miren, yo no sabía qué hacer porque Brenda me decía. Imagínate que Cañita no ha aparecido, ¿eh? Osiris, gracias. ¿Ustedes lo han visto en línea? Porque yo no. Cañita ha desaparecido, madre. Se ha venido ahí con una escariñosa de algo. Sería incapaz. ¿Qué le hiciste, Brenda? Ya dinos. ¿Dónde lo dejaste? Se perdió. No, no ha aparecido. Hay que poner anuncios en todos lados, chicos. Se busca. Se busca y ponemos la foto de un elote, ¿sabes? Se busca y un elote. Oye, ¿y andas crudita o no? No, no, ya desayuné y todo, pero sí me levanté a las, casi a las dos de la tarde. Yo me levanté igual y ni salí así, ¿no? No es cierto. Oye, pero yo me regresé antes. ¿A qué hora? Yo me regresé como a las tres. Mira, así se hubiera salido, si hubiera salido que te ibas a regresar temprano. No, yo tenía que regresarme temprano. O sea, yo nada más fui, bueno, no nada más fui, ¿no? Porque a las tres sí es tarde. Oigan, a las tres sí es tarde. Nada más que aquí en Ciudad de México, como se sale muy tarde, pues todos se meten de que a las cinco o seis de la mañana. Pero bueno, fuimos y ya. Entonces, y andaba con cañita para todos lados y le estaba presentando a todo el mundo para que se sintiera en confianza. Y ya, al último ya le, ya estaba bien enfiestado y ya. Le dijeron, me lo cuidas. Y ya me fui yo a mi casa porque me estaban esperando. Pero me regresé como a las tres, no me regresé temprano. Es el after, gente. Sigue en el after, del after, Cañita. Sí, sí, yo creo que sigue en el after. Cañita, que Cañita está bajo tu cama, me están poniendo. Se busca, se busca, se busca. ¿Dónde lo dejó? Lo dejó, cuidado. Es lo que importa. Y se quedó con el arón al final, ya cuando yo me tuve que regresar. Y le dije, le dije al final, tú puedes, deja Perú en alto. Y me fui, épicamente. Sí, bueno, pues no, les quedé, les quedé mal, pero no fue mi intención quedarles mal. Fue porque no me, o sea, ya cuando me iban a dar mis entradas, ya eran como casi las dos. Y dije, en lo que hago de aquí a donde es, dije, ya, no joda, ya, va a llegar, van a estar todos pedos. ¿Para qué? Sí, llegamos tarde, llegamos como a las, yo creo que como a la una, casi. Yo estuve como dos horas y, dos, como a dos horas y media. Pero estuvo cool, estuvo divertido, la verdad. O sea, les decía que a mí no me gusta tanto salir, pero ya cuando estoy ahí sí me divierto. Es que se depende mucho con la gente que estés y el ambiente del momento y todo eso, siento. Pero qué cool.